Hola chicos y chicos, espero que estén muy bien, hoy les tengo un video un poquito diferente, hoy les voy a enseñar a hacer un peinado muy fácil y muy rápido. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer este como messy bomb, pero son estos dos bombs que quedan como así como una forma de una flor y bueno la idea de este peinado es que quede así más o menos desordenado, así que ustedes no se preocupen si no les sale la primera, inténtelo de nuevo y no tiene que ser perfecto, así que creo que está como muy lindo para todas aquellas chicas hermosas, mis princesas lindas que ya están regresando al colegio, a la escuela, creo que es de una forma muy divertida de llevar el cabello arreglado para esos días por ejemplo en que no nos queremos lavar el cabello, este es el peinado que yo llevaría a cualquier lado, o sea se ve tan bonito, se ve tan delicadito y como cute, no sé, así que me encanta. Y bueno aquí se ha puesto muy de moda esto de los messy bomb porque bueno aquí a quien no le encanta un peinado que sea fácil de realizar en menos de 5 minutos a cualquiera, así que estos messy bombs se han puesto tan de moda que la verdad que a mi me encantan y yo soy feliz en chongo. Y bueno no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, yo estoy tratando de subirle videos tres veces por semana, así que aquí me van a tener con diferentes videos, tratamientos para el cabello, maquillaje y otros peinados y bueno si quieren ver peinados así de fácil, así como este, nada elaborados, déjenmelo saber con una manita arriba y yo con gusto les voy a estar haciendo más videos de peinado. Así que bueno comencemos con este lindo peinado y no olviden dejar todos sus comentarios aquí abajo, les mando muchísimos besos y que tengan un feliz día. Bye. Ok mis princesas hermosas, lo primero que vamos a hacer es con nuestro cabello ya peinadito vamos a partir todo el cabello por la mitad, así como lo están viendo y vamos a agarrar una de esas partes y le vamos a poner una colita para que no nos haga estorbo y luego lo que vamos a hacer con la otra es que simplemente vamos a agarrar como la colita para hacer como una cola alta, voy a aplicar yo aquí un poquito de spray en la parte de atrás para esos vellitos pequeñitos que se me salen en la parte de atrás, pero como les digo no tiene que ser perfecto, así que una vez tengamos nuestro cabello bien ordenadito, esto es lo que va a pasar, vamos a agarrar el cabello de la parte de arriba y vamos a enrollar la colita en el cabello, no sé si tiene como mucho sentido, pero eso es lo que va a hacer que el cabello se vea así como una flor y que el chonguito o el messy palm se vea como una flor pero que se vea así como medio desordenada. Una vez tengamos nuestra florcita hecha o nuestra colita ya hecha, vamos a asegurar las partes con unos bobby pins o unos ganchos andinos, ahora aquí las partes que nos quedaron fuera vamos a tratar de enrollarlas como en la colita, pero como les digo no tiene que ser perfecto porque una florcita trae como algunas hojitas digamos, entonces el cabello que queda suelto tiene que parecer que son como unas hojitas sueltas, no sé si me doy a entender pero esa es la idea, ok? Entonces así se ve, miren fue súper fácil y súper rápido y se ve súper lindo. Ok, ahora lo voy a hacer todo pero más lento. Ok, lo primero que tenemos que hacer es agarrar nuestro cabello como que vamos a hacer una colita normal, la mano que está agarrando la colita para enrollar tiene que enrollar el cabello para que este se forme como otra ondita digamos y luego amarramos todo como de forma normal. Una vez ya hemos agarrado el chonguito vamos a tratar de arreglar o de poner en su lugar la florcita porque al principio puede ser que se vea como bien desordenado pero tienen que tratar de encontrarle la forma de la florcita que ustedes están viendo ahorita en el video. Entonces una vez tengan como esa forma que les guste, que se sientan cómodos, entonces utilizamos los bobby pins o los ganchos sandinos. A mí en lo personal me gusta que se vea, entre más desordenado se vea mejor pero sin embargo quise dejarlo como un poquito más apretadita digamos en esta ocasión para que ustedes lo pudieran ver mejor y no lo vieran así como un chongo normal digamos. No tiene que ser tan tan estructurado este peinado, lo bonito es que se vea desordenado. Y también voy a sacar como unos vellitos en la parte de adelante para que le dé como ese efecto de no sé, como de cabello un poquito desordenado. Y sí entonces mis queridos amigos eso ha sido todo básicamente por este peinado. Espero que les haya gustado, es un peinado bastante fácil. Yo aquí lo único que hice es aplicar un poquito de fijación para que uno hubieran tantos pelitos chiquititos así como muy frizz o muy como encrespados para que el cabello se ordenara un poquito pero no mucho. Entonces este peinado chicos me duró hasta el día siguiente. Yo me pude dormir con este messy pom y ahora en la mañana estaba con mis chonguitas igual de desordenadas y quizá más bonitas así que yo creo que es una muy buena opción para ir al colegio, la universidad o simplemente un domingo que ustedes se quieran hacer un peinado un poquito divertido y un poquito diferente. Así que espero que les haya gustado, les mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo vídeo. Bye! Bye!